David, que es un activista de México, también trabajando mucho en redes internacionales sobre el agua, el derecho al agua. Lo que te quería preguntar es, en México, ahora, ¿cómo están las cosas? Sabemos que hay un nuevo presidente, Peña Nieto, que los medios hablan el nombre nuevo, entonces me pregunto si también México es un país nuevo o si algunas cosas no han cambiado para nada. Bueno, lo que tiene nuevo es que tenemos un presidente guapo. Con una esposa guapa, pero es tan guapo como malo. Está creando una nueva tecnocracia que está privilegiando al dinero, al dinero mexicano y al dinero internacional. Y en cuanto al agua, este privilegio al agua está deliberadamente generando, bajo un discurso ambientalista, está generando un ambiente para poner agua en manos de la gente más productiva, la gente más rica. Y ahí está el problema. Y hay hartos conflictos de la gente. Hay muchísimos conflictos respecto al agua, tanto en el consumo del agua. En la Ciudad de México son las empresas transnacionales que están en control de ella. Pero lo quieren dar en concesión a muchas otras ciudades de la República. Y en todas partes, en todas partes del país, hay un grave problema de conflicto del uso del agua para la agricultura, de exportación, versus el agua para la vida de la gente. Y el otro asunto es el conflicto entre el uso y el acceso al agua y la calidad del agua en torno a la minería, que es un enorme problema que lo estamos viendo en México. En este momento hay 792 concesiones de minas que están en el país y ya estamos trabajando para tratar de parar uno por uno cada uno de ellos. Y hay una red mexicana de afectados ambientales que están uniendo estas luchas. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que estás hablando, hemos estado en caravana con ellos cerca de Cancún también. Ah, muy bien. Pero lo importante es que hemos tenido unos éxitos notables en este sentido, porque afecta directamente a la capacidad de los pueblos de poder gestionar sus propias vidas y sus propios procesos de producción. Y en este, no hay que menospreciar un fenómeno muy, muy importante, que es una nueva participación de mujeres, tanto mujeres activistas de la ciudad, pero muy importante, muy notables mujeres campesinas y mujeres indígenas, que están usando todos sus conocimientos y sus capacidades de movilización de una manera novedosa y de una manera muy efectiva para fortalecer este proceso. Y después de los primeros días aquí en Tunisia, ¿cómo te parece que está aquí el proceso? ¿Hay una movilización, hay un empoderamiento de las comunidades, de la gente, para luchar en contra de proyectos y para recriminar también los derechos, por ejemplo, al agua, pero no solo al agua? Bueno, lo que oímos hoy en la mañana, que es algo que yo había oído en días anteriores, es la importante conciencia que tienen muchos tunisianos respecto al problema del fracking, de esta explotación y la exploración, que todavía no se sabe qué tan importante es, pero se piensa que es potencialmente muy, muy importante, y esto va a ser hecho por compañías europeas. Entonces, Tunisia tiene otro problema, que ha perdido su capacidad de alimentarse, y eso en parte porque el agua no se está poniendo a disposición de la gente para esto, porque las grandes consorcios tienen un acceso privilegiado al agua para la producción de exportación. La otra cosa que hay que decir, que me llamó mucho la atención en una discusión que tuvimos ayer, es sobre la agroecología. La importancia que hay aquí en Tunisia, una zona árida, de la capacidad de producción con cantidades mucho menores de agua, y por supuesto de agroquímicos, si uno usa tecnologías mucho más apropiadas. Y esto en México ha sido extraordinariamente importante, y una cosa que los propios mexicanos no se dan cuenta de su importancia, que es que México ahora produce todo el maíz que requiere para su propio consumo. Ese es un fenómeno campesino, es algo que hayan hecho los campesinos en contra de la tecnología y del enfoque de Monsanto y de los elementos que están tratando de imponer una visión completamente comercial y tecnologizada de los sistemas productivos. Muchas gracias.